Frozen es la película que ocupa el quinto lugar entre las más vistas de la historia, pero es la única de este conteo que es animada. La cinta cuenta la historia de Anna y Elsa, dos hermanas que viven solas en su reino luego de haber perdido a sus padres, pero detrás de las puertas del castillo se esconde un secreto que cambia el rumbo de la historia. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 es la última entrega de esta saga de ocho películas que acompañaron al joven mago en sus aventuras en Hogwarts junto a sus amigos. Esta cinta, además de ocupar el cuarto puesto, batió otros récords de taquilla mundial, entre los que se incluye Mejor Estreno de Medianoche y Mejor Primer Fin de Semana al momento de su lanzamiento. La historia de Los Vengadores ha atraído al público por muchos años, sin embargo en el 2002 el director Josh Weddon presentó la película basada en el cómico Hombre.